Muy buenas noches a todos, a todas y a todos los que nos escuchan en las redes sociales. La clase de hoy vamos a ver el tema de la envidia. Baruj Hashem, aquí no hay envidiosos, no tenemos eso. Es un tema muy importante porque son malas cualidades que la persona tiene que trabajar en no ser envidioso, controlarse en Baruj Hashem, solamente envidiar las cosas buenas de los demás, como vamos a ver en la clase. Primero que todo, vamos a ver lo que dice Shalomó Amele, el Rey Salomón, en Mishle. Dice así, Urkav Atsamot Kil'ah, se pudren los huesos por la envidia. Así está escrito en el versículo de Mishle. Vean lo que dice el Mahasek, que cuenta aquí la Gemara. Cuenta la Gemara, dice Rav Marí, dice Rav Marí, en un jajam, que en un futuro los sandikín, los justos, van a regresar a ser polvo. Como dice el Pazú, de Azúa Afar a la Ares, va a regresar el polvo a la tierra. Sí, la persona se hizo de tierra, de polvo y finalmente va a regresar el polvo a la tierra. Vean lo que pasó, habían unos excavadores, habían unos excavadores, estaban cavando, estaban cavando la tierra de Rav Nahman. Rav Nahman tenía un terreno y estos excavadores estaban cavando. Vean lo que pasó, está Shema Yisrael. De repente, están cavando, y de repente, uno de los que están allá abajo, empezó a roncar. Empezó a roncar, por la derecha. Uno de los que está cavando la tierra de Rav Nahman, empezó a roncar. ¿Cómo se llamaba ese que estaba roncando abajo de la tierra? Y había muerto, y había fallecido, empezó a roncar. Se llamaba Ahaybar Yeshayah. Llegaron y le encontraron a Rav Nahman. Oye, estamos cavando ahí en tu tierra y se están escuchando ronquidos de esta persona. Fue él, y le empezó a preguntar, ¿Quién eres tú? Empezó a preguntar, ¿Quién eres tú? Le dijo, yo soy Ahaybar Yeshayah, esta persona. Le dijo, ¿Acaso no sabes lo que dijo Rav Marí? Este jaján que mencionamos antes, que en un futuro, los Shabikín, van a regresar a hacer polvo en la tierra. ¿Cómo, cómo, cómo tú estás acá? O sea, está roncando. Le dijo, ¿Quién es, como que según, ¿Quién es este marí que dijo eso? Como que no le di el avión, no, en nuestro idioma. Luego le dijo, vea, crea que ti, pero hay un pasú que dice, de Ashubah Afar al Ares, que va a regresar el polvo sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Eh? De Ashubah Afar al Ares, va a regresar el polvo a la tierra. O sea, la persona se va a convertir en polvo, finalmente. Le dijo, el que te enseñó, Joérez, es un libro de Shalomá Melech, no te enseñó Mishle. Hay otro libro también que dijo Shalomá Melech, que dice, el pasú, Urkav Atzamor Kin'ah. ¿Sí? Que, finalmente, se van a pudrir los huesos. ¿Ok? Kol Mishis lokinabe libo, atzmotar marquivin. Kol She lokinabe libo, atzmotar marquivin. Toda la persona que tiene envidia, sus huesos, se van a pudrir. El que no tiene envidia, sus huesos no se van a pudrir. ¿Qué hizo? Lo tocó. Lo tocó. Puso la barba abajo. Y lo tocó, vio, que si es un cuerpo. ¿Qué más dice, no? Le dijo, oye, si realmente roncas y sigues en el cuerpo, pues párate y vete a tu casa. ¿No? Aparentemente no. Párate y vete a tu casa. Le dijo, no me puedo parar todavía, porque dice el pasú, hasta que Dios llegue a la resurrección de los montos y él va a abrir las cubiertas de las tumbas y ya nos podemos levantar. Mientras Boroblán no abra las tumbas, no nos podemos levantar. Le dijo, pero todavía le sigue insistiendo. Le dijo, pero el pasú dice que polvo serás. O sea, polvo regresarás a la tierra. ¿Cómo es posible que tú sigues tu cuerpo íntegro? ¿Cómo explicas ese pasú, ese versículo? Le dijo, lo que dice ese versículo es un momento antes de la resurrección de los montos. ¿Qué quiere decir? Los grandes sabiquín que no tienen envidia, sus huesos no se pudren, están íntegros. Ah, pero el versículo dice que van a regresar a hacer polvo un segundo, unos y muchos antes de la resurrección de los muertos. Se van a hacer polvo y después, ahora sí, van a resucitar. ¿Pero qué vemos de esta Gemara? Increíble, una persona, explica el mal, ¿qué quiere decir que los huesos se pudren? El cuerpo seguro se pudre. Pero lo fuerte acá es que a unos huesos llega tanto la envidia, que hasta los huesos se van a pudrir de esta persona que es envidiosa. Me contaron un poquito más allá allá, en el COVID. Una persona, un sardí, pajar, java, de Argentina, falleció por el COVID. Y se lo enterraron en, creo que, en Argentina. Después de un año que pasó el COVID, lo querían trasladar a Israel. Dicen que los de la Jebrá lo sacaron enterito. No lo podían creer, el taliente, el cuerpo enterito estaba en el jajar. Enterito. Después de un año, ya no hay nada, se desinterió. Lo contaron apenas, Hamisá Katar. Lo sacaron enterito. Dicen que era un sardí, que no se metía por nadie. Una persona, Nistama, tampoco tenía envidia de las personas increíbles. Lo sacaron enterito. Porque es una persona que no tiene envidia. Cuéntale a Lenu de Shabea. Vean esta historia. Está fabulosa. En Bamilbar, la página 461. Cuenta que había una mujer anciana que falleció en Ucrania. ¿Cómo es en Ucrania, no? Falleció y como no tenía familia esa señora, era muy anciana, 90 años, 90 y tantos años, falleció, como no tenía familia, la enterraron en un panteón no judío. Después de cinco años, el rad local de ese lugar de Ucrania se enteró que habían enterrado de esa señora en un panteón no judío. Entonces, él abogó mucho para poderla sacar de ahí, para desenterrarla y llevarla a Israel. Habló con los de la Jebrá, Kanishá, la gente que se ocupa de los muertos, de enterrar los muertos. Habló con ellos en Israel. Y para buscar algún lugar para esta anciana, en Bé de Aco, es un panteón ahí en Israel, en Bé de Aco. Y así fue, para Ucrania, la desenterraron. Y dice que cuando les llegó a los de la Jebrá, Kanishá, en Israel, la recibieron. Dice que se estremecieron mucho porque vieron su cuerpo intacto. Parecía como si apenas había fallecido. Ya habían pasado cinco años. Vieron el cuerpo enterito como que si nunca había, como que se apenas falleció. La enterraron, Baruj Hashem, en Israel, ahí en este panteón. Y finalmente averiguaron, bueno, si esto se suma, va a ser impresionante. Después de cinco años estaba intacta la señora. ¿Quién era la señora? ¿Qué obras hacía la señora? Averiguaron, se dieron cuenta que a los 17 años tuvo un accidente muy fuerte y perdió el conocimiento. Estuvo en coma desde los 17 años hasta los 90 años. 73 años sin conocimiento a esta señora. Entonces le contaron esta historia a Rauhaim Kamiersky. Y Rauhaim Kamiersky dijo, les voy a explicar por qué es de que la encontraron a esta señora intacta. Si desde tan temprana edad estuvo en coma, quiere decir que la mayoría de su vida la pasó sin envidiar a nadie. Estaba inconsciente. Entonces seguramente no envidió a nadie, no envidió a nadie. Una persona que no envidia a nadie dijo, Shalomahmele, Jokabatzamotina, que no se le pudren los huesos. Por eso le encontraron menterita a la señora. Increíble este más, ¿eh? Porque vemos una persona que no envidia a los demás. ¿Cómo hay que cuidarla? Bueno, es un gusto saludarnos a todos, a todas, a todos los medios tan maravillosos. Los queremos mucho, los admiramos mucho, los respetamos mucho. Y mucha gente habla mal de mí. ¿Sí? Pero yo no los culpo. Cuando yo me veo en el espejo a mí mismo, entiendo cuando veo esa bella imagen por qué me envidia. ¿Qué pasa? Y un vecino me vio asoleándome en la casa de Acapulco, la azotea, con mi coco al árbol, mi cervecita, mi aceitito de coco, y me gritó, ¡La pereza es un pecado! Y yo le dije, y la envidia también. Y la realidad, la realidad es que la envidia se da todos contra todos. El pelón envidia al que tiene pelo. El que tiene pelo envidia a la novia del pelón. El gordo envidia al flaco. Y el flaco envidia a los manjares que se comen el gordo. Si me muero, me muero, se me muero. Así es o no. Vemos que hay una envidia de uno contra el otro increíble. La gente se tiene envidia. Y hay que saber, la envidia no necesariamente es por dinero. Es por, puede ser simpatía, puede ser por gracia, puede ser por belleza, puede ser por feeling, puede ser por buena labia. Hay que entender que muchas veces la envidia significa no reconocer el talento ajeno. Hay mucha gente que no reconoce los talentos ajenos. Y alguien me preguntó a mí, antes de empezar esta clase, Oye, Josep, ¿tú tuviste esa envidia de chiquito? Y tiene que saber. Es un sistema en mi vida desde niño, chiquito, que a los José me libré de la envidia. Mi papá, cuando yo crecía, no paraba a decirme palabras bonitas. ¡Qué guapo! ¡Qué hermoso! Me vesté de blanco, hasta juro iglesias, envidias de color, asomladito. Mi papá me llenó de energía bonita, de autoestima. Cuando un padre le dice a su hijo, eres el mejor del mundo, no hay como tú. El hijo crece tranquilo. Y cuando yo veía a una persona en la calle, que tenía un coche bonito, que era un galán, que se veía muy guapo, que tenía una corbata bonita, ¿qué hacía yo? Inmediatamente cogí y se lo decía. Está hermoso tu coche. ¡Oh, qué corbata! ¡Oye, qué peinado tienes! ¡Eres pareces Elvis! ¡Viva! Peinado en tres pisos. ¡Copetazo! ¡Copete de cola de cochino! Cuando una persona ve algo bueno del otro y llega la persona y se lo dice, no sé, no siempre envidia en él. Porque una pregunta, yo les voy a hacer, tú puedes ver un gran coche, pero tú cambias tu vida, toda tu vida, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus papás, toda tu vida, por la vida de ese hombre que tiene el gran coche. El problema es que la gente a veces envidia, eso ellos lo quieren. Sí, pero agarra el paquete completo. El paquete completo, no. Entonces, qué importante en la vida. Hay una frase bonita que dice, ¿Quién es rico? ¿Quién es rico? ¿Quién es rico? ¿Quién es rico? El que está contento con lo que tiene. ¿Quién es millonario? El que está contento con lo que otros tienen. Con que le dé gusto que a la otra persona le vaya bien. Dice aquí en la Torah algo precioso. La envidia es un veneno que acaba con quién? Con la persona misma. Y amarga la vida de la persona misma. No sirve. Entonces la persona tiene que entender. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Ser feliz o ser envidioso? No existe un envidioso feliz. En esos momentos de envidia no está feliz. No está saneado, por ejemplo. No está contento con lo que él quiere. Dice la Torah algo precioso. Antes que nada vamos a platicar lo que dice la Torah. Aquí atrás en este jatán precioso están escritos los diez mandamientos. ¿Y cuál es el décimo mandamiento? No codiciarás. ¿Eh? No codiciarás. Dice, No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y luego dice, No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y dice, Ni la casa, Ni los dos campos, Ni su campo, Ni su siervo, Ni su sierva, Ni su toro, Ni su burro, Y todo lo que sea de tu prójimo. Dice dos cosas. Primero dice, No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y luego dice, No desearás, No desearás, Que la casa de tu prójimo, Todo lo demás que vivimos. Su campo, Su siervo, Una parte es no codiciar, Y la otra no desear. Primero que nada, Yo les pregunto, Lotas modas no codiciar, Lotita B, No desear. ¿Es malo desear cosas? ¿Es malo desear cosas? Tú ves ahorita, Ves una bolsa bonita en la calle, Y dices, La desear. Ves un coche bonito, Y dices, Lo desear. ¿Está bien o está mal? No, está bien. Está bien, No es normal. Eso está bien. Pero del prójimo. ¿Se puede desear? Sí. ¿Cosas ajenas o no? ¿O es malo? No es malo. Malo porque te llevan a envidia. ¿Qué dicen ahí atrás? Está mal del izquierdo el de él. ¿Se puede desear cosas ajenas? Se puede desear. No del prójimo. Tú dices un carrazo de tu vecino. ¿Se puede desear Comprar ese coche? ¿No es de tu vecino la marca del coche? Sí. Sí, eso sí. ¿Se puede desear que el otro no lo tenga? Exacto. Entonces, les voy a decir una cosa. ¿Cómo vas a nombrar? José. Les voy a decir una cosa para toda su vida. Que les va a cambiar su vida. Aquella persona que no tiene deseos, que hay depresiones, no tiene ganas de ver. Lo más hermoso en la vida es desear porque te dan ganas de trabajar. Te dan ganas de levantarte al día siguiente en la mañana. Oye, deseo está delgada. Te levantas temprano a la gimnasia. Oye, deseo comprar un buen coche. Te levantas en la mañana a trabajar. Los deseos son maravillosos. Es vida. Es vida desear. Una persona que no tiene deseos, por eso cuando los niños chiquitos llegan y empiezan a tener deseos, y el papá les dice, es una tontería, es una tontería. Esos niños que les dicen que todos tontería acaban deprimidos. Todos tontería. Al contrario, cuando alguien tiene un deseo, ¡motívalo! ¡Qué bonito que deseas un coche nuevo! ¡Qué bonito que te quieres comprar un traje nuevo! ¡Qué ilusión de vivir! ¡Tiene ganas de despertarse al día siguiente! Es algo precioso. Aquellas personas que no tienen deseos, es un problema. ¡No lo digo yo! Lo dice nuestra querida Torájera 2A. Dice aquí, Surhan Aruj, en Hoshul Dispat Simán 359, 10, 11 y 12. Dice, ¿Qué es notita B? No desear. Se transgrede no desear cuando tú deseas lo del otro. Ahí transgredes. Se convierte en el otro. Cuando tú deseas lo del otro, y haces sistemas tú para poder quitar lo del otro. Piensas, ¿cómo se lo puedo quitar? Aunque tú se lo quitaste, ¿cómo le puedo quitar a su coche? ¿Cómo le puedo quitar a su reloj? ¿Cómo le puedo quitar a su esposa? Aunque la persona desee lo ajeno y quiera quitárselo, ahí transgrede una averada, un isur, por lo que está haciendo, un isur de la Torájera. Es una prohibición de la Torájera, desear lo ajeno, pensando quitárselo lo ajeno. ¿Está grave? Entonces se llama Lotitavé. Se quedó como que... Ok. Y luego hay otro isur, que es... Yo quiero preguntarle si es grande o no es grande, que dice, lo dijimos al principio, Lotajmor esetej. No codiciarás la mujer de tu propio. ¿Está mal codiciado la mujer de tu propio? ¿Qué es Lotajmor? La diferencia de Lotitavé con Lotajmor es a esta mujer, que es el micrófono, está casada, tiene novio, tiene esposo, y ella la desea. Y utilizo ese deseo, Lotitavé, la deseo, y planeo cómo se la voy a quitar. Estoy planeando cómo se la voy a quitar. Le voy a echar un... Le voy a decir unas palabras bonitas, le voy a mandar unos bomboncitos, le voy a mandar unas florecitas, le voy a decir que está preciosa, le voy a decir que tiene un loco café y otro a su lado. A ver cómo la voy a conquistar. Y nada más piensa cómo la va a conquistar, ya en pensar, ya está trasrediendo Lotitavé. Aparte de eso, le quita a la mujer, a su propio, la convence de alguna manera, ya sea con regalos, ya sea con verbo, la convence que abandone a su madre. Les pregunto hasta aquí, ¿qué es más grande? Lotitavé, el desear, cómo le voy a quitar a la gente las cosas, o Lotajmor, deseo y se lo voy a quitar, y se lo quité. Los dos, en el segundo. En el segundo, se lo quitaste. Desperazaste a una familia, le quitaste lo que era del otro, lo ajeno. Es mucho más grave Lotajmor. Ahí hay dos prohibiciones. Entonces hay que saber. Por una parte, yo también no sé las cosas del ajeno, que pensando cómo se lo voy a quitar. Pero Lotajmor, es cuando la persona piensa cómo se lo va a quitar, y le quita lo que no le pertenece. Yo tengo una historia increíble, de un amigo mío, un amigo mío, y le quitó la novia a un muchacho que estaba a punto de casarse. Es más hecho allá, pero lo platicó Lotajmor. Le quitó a su novia, estaban a punto de casarse, le empezó a mandar bombones, a decir, no te quedas con él, yo te quiero, te voy a ser feliz, yo trabajo, tengo dinero, él no tiene dinero, yo estoy más guapo que él, ¿qué esperas? Cásate conmigo, deja al otro muchacho. Le empezó a convencer. Hasta que la chica dejó al novia y ya estaban comprometidos. Esto me lo platica esta persona. Le quité a la novia, y nada más se la quité, me casé con ella. Increíble. Se casó con ella, tuvo tres hijos aproximadamente, la mujer le fue infiel a ella. Me dice, me fui infiel, y lo Dios maneja al mundo, mirá que de bendita, me di a por de mí. Tú le quitaste a la mujer, a un hombre, otro hombre te quitó a la mujer. No se puede jugar. Entonces, vimos los niveles. Entonces, ¿qué es envidia? Uno, dijimos que es codiciar, es desearlo ajeno y quitárselo, y dijimos, no tita ve, ¿qué es desear? Desearlo ajeno y pensar cómo se lo voy a quitar. ¿Qué es envidia? ¿Estamos en la pregunta? Se ve que hay tres ramificaciones. Hay envidia, no he dicho qué es todavía. Hay codiciar lo ajeno, tomar a la mujer convenciéndola o cualquier otra cosa. Otita ve, desear lo ajeno y pensar cómo se lo voy a quitar. ¿Qué es envidia? La pregunta está muy bonita, ¿alguien me puede contestar qué es envidia? ¿envidia? Ok. Antes de contestar lo que es envidia, tengo que platicar de una persona que yo quiero mucho al Chamaquito. Yo conmigo, él, me dijo, me encanta tu alrededor. Y dije, qué bueno. ¿Cuánto te costó? Doscientos dólares. Me dice, te doy doscientos y un cincuenta. No, no lo veas, te doy trescientos dólares. Dije, la verdad no. Y voy a ir, mi gusto no te lo vendo. Inmediatamente después de lo de la historia, se puso el reloj y me lo devolvió. me lo pongo y se remienta el reloj frente a él. Me rompió con su ojo el cristal del reloj. Y le digo, es mi amigo mío, yo veo lo que hiciste. Hay que saber que la envidia provoca Ayn Ra. Y el Ayn Ra, el ojo malo, hace muchos danos. Uno es, dice, hay ciento un danos, quemaduras, toxeduras, la gente que es envidiosa no tiene ojo bueno y destruye cosas. Esta es una historia que me pasó a mí. Ahora les voy a platicar qué es envidia. Dicen, la envidia, dice el Mesudat Sion 8, Shira 6, es un sufrimiento al ver lo que tu compañero tiene, aunque tú no lo quieras. Y eso yo no quiero, pero me ha de que lo tenga. Eso se llama envidia. Lo voy a ejemplificar para que lo tenga. Llegó un rey y le dijo a un muchacho, pide lo que quieras. Dice, lo que quieras. Pero le voy a dar lo doble a tu hermano. Si me pides un avión, le doy dos a tu hermano. Si me pides un edificio, le doy dos a tu hermano. Si me pides un millón de dólares, le doy dos millones a tu hermano. Digo, ya entendí. ¿Sabe qué quiero, señor rey? Sáquenme un ojo. Para que le saquen un ojo. No, no se va. Hay personas que sufren cuando ven que el otro tiene algo aunque ellos no lo quieren. Les duele el alma. No lo quiero, pero yo no quiero que lo tenga. Esa persona su vida no es vida. ¿Y cuando sí lo quieres también se pide? No, cuando sí lo quieres dijimos que es, se llama lo tajumot. ¿Lo quieres o lo quieres y cae? Es codicia. ¿Por qué no quieres esa admiración? Lo bueno es cuando tú lo admiras y no lo quieres. Dices, yo lo admiro y no quiero lo de él. Voy a comprarme yo uno para mí. Eso se vale. Es una buena. Es un deseo buenos y sanos. Y hay que tenerlos. Porque te promueve a que te levantes de la cama todos los días. Entonces, en la Torah aprendemos lo que es Kina. Dice la Torah, creció y saca vino. Creció mucho desde su cosecha y se ruso. Pero sí, fue cien veces más de lo esperado. Eso al chino tibionado. Dice, tuvo ganado vino, tuvo ganado vacuno, tuvo muchísimo dinero. Dice, lo envidiaron los palestinos. Se hizo bien y se hizo bien. Dice acá, todos los pozos que había excavado, ¿qué hicieron los palestinos? Dinero tenía tremendamente ganado agricultura y pozos. ¿Qué hicieron los palestinos? Dice, si temun palestinos va a invalú mafado. No se quedaron con sus pozos. Se los llenaron de tierra. A mí me arde que tú tengas los pozos y que te hagas millonario. Yo no quiero los pozos, pero me arde a mí que tú tengas los pozos. Eso se llama envidia. Ahora la pregunta importante, ¿se entendió? A mí me arde, yo no quiero lo que tú tienes, pero me arde que tú lo tengas. Entonces, en la Torah no se ve una prohibición de la envidia. Hay una prohibición de lo Tajmó, hay una prohibición de lo Titavé, no codiciar, son dos transgresiones, no desearlo ajeno y pensar cómo se puede quitar una transgresión. En ninguna parte se ve que la quina, esta envidia, hay una transgresión. Yo les pregunto, ¿qué es peor de las tres? ¿Aquel que envidia lo que tiene el otro sin que lo quiera? ¿Aquel que envidia al otro y se lo quiere quitar al otro y se lo quita? ¿O aquella persona que envidia desea lo ajeno y pide, piensa cómo se lo voy a quitar? Lo primero. Tú dices que lo peor es aquel que envidia algo o aquel no lo quiera. ¿Cómo te llamas? Tania. ¿Alguien lo pide como Tania? La primera es yo envidio de lo que él tiene y yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Yo no quiero que lo tenga. Yo opino a eso. Es la peor. Es la peor. Eso es lo peor. Esa persona vive toda su vida amargada, frustrada, acabada, con malos sentimientos, odia, tiene los peores sentimientos. Su vida no es vida. Eso es lo peor de lo peor. Entonces, en esta clase vamos a aprender a no odiar, a no envidiar ese licar de la clase. Dice el Peri Luez, aquella persona que odia, que envidia, esa envidia provoca odio. Un fuego que consume, le acaba su vida con dolor. No tiene amigos, no tiene queridos. Aumenta en pleitos, está feliz con las desgracias ajenas, quiere que sus semejantes te ofrecen en la vida y que disminuya en el apego hacia el barato. Yo les digo una cosa, no nos conviene ser envidiosos. Si tú ves gente que no tiene amigos, que no tiene queridos, que es perionero, que no está feliz en su vida más que con las desgracias ajenas, esa es una persona envidiosa. Y dice la Torah, si tú conoces gente envidiosa, es de tu alba y crack. Si tú sabes que es envidioso, su ojo te puede dañar. Agarra 100 caminos y no te cruces con un envidioso, porque te puede dañar. Su vida no es vida y también quiere que tu vida no sea vida. Hablando de los diez mandamientos que mencionó Yosef, décimo mandamiento, lo tahmoz, lo titabe, lo codiciarás, lo desearás, dicen que los envidiosos nomás cumplen los primeros dos mandamientos. Anohi y lo yeletá. Todo nomás para mí y lo yeletá, que tú no tengas nada, es cierre que el otro tenga. ¿Está bien? ¿Se entendió? Miren lo que dice, principalmente, ¿por qué viene ese tipo de envidias? ¿Por qué? Falta de Muná. Claro, falta de Muná. Y cuando hay falta de Muná, es porque la persona no está contenta. Si la persona no está contenta, automáticamente empieza a enojarse, empieza a envidiar, empieza a echar a enarar, no está contento con su vida. Una persona, escuché un jajam algo muy bonito, una persona buena, es una persona que está contenta con lo que tiene y le da gusto también compartirlo con los demás. Le da gusto también que los demás estén bien como tú. Una persona mala es el que tiene malos sentimientos hacia él, no se valora a sí mismo y también lo quiere transmitir. Sus malas vibras, como llaman acá, todo eso lo quiere que también al otro le vaya mal. Entonces hay que aprender a ser buenos y desearle bien a las demás personas. ¿Quién es lo que dice el Pazú? Sobre lo que mencionamos antes, el Kavachamokin A. ¿Cuál es el comienzo de ese versículo? Dice, Hayébe Zahí le es martel. Hayé, traducen aquí, es la vida, la refuá, la curación de los cuerpos, el cuerpo es el corazón que lo cura. ¿Quién cura al cuerpo que esté bien? Entonces el cuerpo reciente de lidias, de enojos, está mal, le hace daño esto al cuerpo. ¿Cómo se puede curar todo eso? No tienes que ir al otro. ¿Sabes cómo se cura? Se lo go a Medes, en Reyes a los Montes, dice, leer, marqué, el corazón lo cura, solito, el puro corazón. ¿Pero qué corazón? ¿Cómo que el corazón lo cura? Explica a los Nefarshines, voy a leer lo que dice acá. Behu Alev Hatou de Asambea. Cuando es un buen corazón y está contento el corazón, va a curar al cuerpo con la alegría. No tienes que ir al doctor. Si tú mismo trabajas que tengas un buen corazón y estés alegre, ¿cómo se alegra es otra clase? Ya hablamos, o cantando, o estudiando Torah, o estar uno positivo en la vida con alguien tomada. Estás contento con lo que haces, estás contento, automáticamente eso va a curar todo, todo. Principalmente, ¿cuál es la receta? La receta. ¿Me quieres dar una receta a alguien para depresión? ¿Cuál es la receta para depresión? Cuando el corazón no está contento. Por N cantidad de cosas. No está contento el corazón, ahí empiezan todos los problemas. Y ahí se lleva a Barminan a la casa. Hay que cuidar mucho el corazón. Lo principal de todo es el corazón. Es un miembro vital, el corazón tiene que estar contento. sino Barminan se pueden derivar varias cosas. Inclusive dice la Mishnah, vean esto, Rabir y Hazar a Kapal Omer. En la Mishnah el Pirkei a Vod Dalet. Akinah peatavah peatavod motzi'in eta'adam y narodam. La kinah, la envidia, los deseos y los honores, la gente busca honores que lo honren a él, sacan a la persona del mundo. Explica a los comentaristas, ¿qué quiere decir que sacan a la persona del mundo? Vean que nació. Medión de Kichur Hayé Aram que provocan que viva menos esa persona Barminan. Menos años. Textual. Que provocan daño que viva menos años y que la persona Barminan se vaya antes de tierra. Así textual. Porque no está contento y si no está contenta esa persona se está dañando a sí mismo. y si ya está enfermo pues lógico que se va antes del tiempo. Es increíble cuánto hay que trabajar en esto. Una persona envidiosa, la gente cree que envidia es solamente sobre el dinero ajeno. Como dijo Josef, el pastor envidia es sobre muchas cosas. El dinero, la esposa del otro, el coche del otro. una persona ya se compró su Mercedes ¿qué números hay? C300. 500 digamos. Está feliz, feliz de la vida. En eso voy pasando un Mercedes 600. Ya está. Ya está. hasta lo que tienes ya no vale nada. Ya lo ves, no tengo nada, no me sirve nada mi Mercedes mientras el otro tiene un Mercedes 600 en vez de yo tengo 500. Una persona se compró una camisa ¿cuál es más? ¿Hugo Boss o Versace? A los ojos de la... Versace. Versace. Una persona se compró su camisa Hugo Boss está feliz de la vida, muy contento, dejó chambada. En eso vemos llegando al Benix como una Versace. Está pago. Mira mi camisa que es, mira esa que tiene el otro. Todo lo que tiene lo hace que ya... la envidia lo hace que ya ni valor de lo que tiene. Una persona que vive con envidia no es vida. Por eso dice el Moshim el Karam el Naolam. Ya no es vida. Todo lo que tiene no lo valora. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. También hay otra cosa. Muchas veces la persona también tiene que cuidarse de no hacer cosas para despertar la envidia de los demás. O sea, la gente presume sus cosas y no se da cuenta del daño que le provoca a las personas. me acordé dice que una persona era muy presumida. Muy presumida. Era presumida. Se recorrió todo el mundo. Llegó con su amigo le dice se remana le dice ¿ves esta cicatriz? Es de Miami City. Entonces se remana el otro brazo ¿ves esta cicatriz? Es de Atlantic City. Está presumiendo en sus viajes. En eso demuestra la cicatriz del pie. Esta cicatriz es de New York City. El otro ya estaba ya me toca a mí también presumir. Se levanta la camisa y dice ¿ves esta cicatriz? Es apéndice. que sea que las personas quieren presumir y presumir sus cosas y no se dan cuenta muchas veces todo lo que pueden relacionar. ustedes saben lo que cuenta el rey Ahab Ahab era un rey muy muy malo muy muy Rashá Merushá lo que le sigue de malvado. Tenía su esposa ¿cómo se llama su esposa? Izebe el nombre mismo lo dice Zebe ¿sí? Izebe eran muy malvados los dos eran muy malvados había una persona que se llamaba Nabota Israeli Nabota Israeli cuenta que tenía una voz preciosa cantaba increíble o yo sé ¿no? con la cara cantaba muy bonito en el Betamikdash ¿qué pasó acá? cuenta que esta esposa Izebe empezó a ganarle envidia sobre porque este Nabota Israeli cuenta que tenía un viñedo que había heredado de su padre un viñedo precioso unas uvas y él ella le despertó la envidia quería justo ese campo de Nabota Israeli y noche tras noche le dijo a su esposo a Habs por favor quiero que me compres a mí ese carro ese viñedo el esposo dice ya fui con él que me lo venga no me lo quieren vender cada noche decía por favor insístele cómprame ustedes saben las mujeres cuando insisten mucho lo logran si o no están taladreando una tras otra tras otra cuando quieren lo logran entonces la esposa estaba dura y dale cómprame luego quítaselo cómpratalo no lo lograba finalmente tanto le insistió que hizo vean lo que hizo contrató dos testigos falsos que digan que esta persona maldijo a Dios y al Rey a Jajah y la pena de esto ¿cuál es? que Jajah hay que matarlo y automáticamente sus bienes pasan a ver entonces así fue lo que pasó y finalmente le llegó este viñedo a las manos de ellos los Jajah aprenden de esta historia increíble la de Maralotra dice cuando la persona empieza a codiciar lo ajeno finalmente va a llegar también a robar y va a llegar a cometer adulterio también y también va a llegar a asesinar en este caso es lo que vimos de un lado ¿qué se provocó? robar algo que no le pertenecía y también ¿a qué? asesinar entonces no tiene una idea por eso la persona tiene siempre que no envidiar fijarse en lo que uno sí tiene Asamea Rehaikó como dijeron tienes de millonarios que está contento con su parte no estás viendo lo ajeno ¿qué ganas si estás viendo lo ajeno? ¿qué ganas? no ganas nada no puedo estarlo viendo te va a llegar mejor disfruta lo que tú tienes mírense qué bonito esto una persona vamos a cambiar todo fíjense una persona en la mañana se para en vez de estar envidiando abre los ojos agradecele a Shein que te dio vida ves a tu esposa al lado Barujas Shein tengo mi esposa la quiero estar te das la vuelta por otro lado ves a tus hijos Barujas Shein los hijos que tengo Barujas Shein te vas a tu trabajo Barujas Shein yo tengo mi trabajo me está produciendo y cada cosa te enfocas en tus cosas personales vas a vivir feliz cuando empieza la infelicidad con la persona al despertar a ver este ah mira pasó con su Mercedes ¿por qué no lo tenía y lo hizo? pasó al otro lo encontrás en una boda con su esposa su esposo está más guapo no quiere decir que esté más guapa pero muchas veces el pasto ajeno nos dicen el pasto ajeno es más verde más verde y realmente como dijo aquí Josef el pasto dice mejor la Shein para no codiciar y no desearlo ajeno ve todo lo que tiene todo el paquete si tiene cosas buenas pero también ve sus problemas cuando veas que también tiene cosas difíciles o la Shein le reje fíjate en todo el panorama mejor dices me quedo conmigo de esa manera vamos a ser felices Dios es el pasto del vecino está más verde que el mío es justo compita ¿sabes por qué está más verde que el tuyo? porque el Señor todos los días lo riega y todos los días tú estás viendo el de él y no lo riegas el tuyo la envidia vuelve loca a la persona hay gente que tiene problemas psiquiátricos severos por la Biblia severos su vida no es vida y está va a ser muy larga ¿no? y lo que dice el jajam lef samea y el tibia jala una persona que tiene el corazón contento que le da gusto que vaya bien a la gente es medicina para su cuerpo la persona que está feliz con lo que tiene es medicina para el cuerpo y el envidioso dijo el jajam se pudren sus huesos lo dicen los de Farsim hasta los huesos se pudren todo el cuerpo se pudren hasta llega hasta los huesos ¿viste el corazón? dice la Torah hasta donde puede llegar la persona en enfermedades mentales Caín que era agricultor Hebel que era ganadero hermano llega de repente Hebel y dice le voy a ofrendar a Dios el mejor de mi ganado Hashem se lo recibe me hice lo mejor de tu ganado para Dios te lo recibo y Caín dice yo le voy a ofrendar a Dios las frutitas podridas que tengo así que dije a ti ya te lo recibo ¿cómo? empezó a arderse Caín a mi hermano si le recibes y a mi no me recibes y empezó a envidiar Caín a su hermano ¿qué le hizo su hermano? el hermano llegó y le dio el mejor del ganado a Dios no hizo nada contra Caín Caín se arde y Caín una depresión severa la envidia provoca depresión y Dios lo regaña laman a Felupaneja ¿por qué estás triste? yo no quiero tristes yo no quiero deprimidos yo no quiero amargados la mala que no paneja ¿por qué estás triste? y esta es la clave de la clase le dijo Dios a él intervirse él si tú mejoras te voy a aceptar tu ofrenda no me des la ofrenda tu amo la peor que tienes si tú mejoras te voy a aceptar tu ofrenda y esto se los digo a aquellos envidiosos muchos envidiosos se pueden envidiar hermano contra hermano no te hizo nada tu hermano ¿qué te hizo? ¿por qué lo envidias? ¿qué te hizo? si él es guapo si él es simpático si él canta bonito si él es ¿qué te hizo a ti? ¿por qué lo envidias? impetirse no envidies mejor y dice algo tremendo el que envidia se deprime se deprimió Caedra a tal grado que vio a su hermano en el camino dice Rashid convenció hablarle con palabras de provocación quería tener algún pretexto para matarlo tanto ¿qué te hizo tu hermano? tanto fue su envidia que quiso matar su hermano ¿y lo mató? ¿no lo mató? lo mató Caed mató a él ¿no? claro al final de cuentas Caed mató a él ¿hasta dónde puede llegar la persona? hasta matar a otra persona yo les digo una cosa esta es la clave de la clase mi amor como dijo mi querido Tocario una persona que es manicurista no necesita las tijeras del jardinero una persona que juega fútbol no necesita la raqueta de tenis del tenista una persona que es músico no necesita la playera verde de la selección nacional para jugar fútbol la persona que esté a gusto con lo que tiene todos los humanos del mundo tenemos diferentes caras ¿saben para qué es la diferente cara que Dios hizo? para que sepas que tú Tikún en la vida es diferente al de todos los demás tú eres diferente a todos acepta tu situación estate feliz por tu situación y hagan lo que yo hice cuando veas que alguien tiene algo bueno empatízate con él no siempre se envidia en tu corazón ve y díselo qué simpatía qué bonito coche qué bonita por mata qué guapo díselo te empatizas con él en vez de que haya lo llamado J. Nefes si tú envidias el otro siente tu mala vibra él lo siente y si tú llegas y no lo envidias dices te ves guapísima y la otra mujer se empatizó y se envidias y si no le dijo ni una palabra captó que tiene envidia y está el paso vean esto está tremendo antes de empezar dicen que había un niño dijo a su mamá le dijo quiero que me compres un iPhone 13 todos mis amigos en la escuela tienen un iPhone 13 le dijo y si todos tus amigos se avientan al río ¿también te vas a aventar? si se avientan todos me quedo yo con todos los celulares porque es la envidia escuchen esto la envidia hace no nada más que no te den lo que envidiaste escuchen bien no nada más que no te van a dar lo que envidiaste aún lo que tienes te lo van a quitar vamos a traer unas pruebas a eso en el caso de la Sotá ustedes saben hay un tratado talmúdico Sotá Maseje Sotá ¿de qué habla? de la mujer Sotá de la mujer Sotá ¿sí? de la mujer Sotá ¿qué es la mujer Sotá? aquella mujer que se fue con otro hombre el esposo la celó le dijo no te vas a esconder con fulano y no sabemos qué hubo ahí entonces sabemos que la llevaba al juez y se borraba la miglada en el agua y se le daba de tomar y ahí se podía verificar qué fue lo que sucedió en el ínter mientras todavía no le dan las aguas a esta mujer ¿cuál es la alajá? ¿ella qué? envidió a otro hombre el que no es su esposo ¿cuál es la alajá? dice Maseje Sotá Asurala Baal de Asurala Moe queda prohibida al esposo lo que tenía lo perdió y Asurala Moe también al que querías ya quedas prohibida aún en el caso que algún día se divorcie de él ya no se va a poder casar con fulano no explotaba ¿eh? no explotaba si fue verdad que se fue por ahí y hizo una verá explotaba si no al revés se venía mucha verája dice la Gemara que si tenía hijos negritos ahorita salían blanquitos si así mucha verája ahí cuenta la Torah pero lo que les quiero decir es una persona que envidia a lo ajeno pierdes lo que tienes su esposo lo perdió ya está prohibida estar con su esposo y también perdió al a la otra persona que se fue con el increíble otro ejemplo sabemos Adama, Luisón y Jabá la serpiente los envidió quería casarse con quién con Jabá tuvo envidia quería casarse con ella y a raíz de eso que pasó no nada más que no la obtuvo sino todavía lo castigaron tenía beneficios antes la serpiente tenía pies caminaba y manos Dios dijo te quedas sin manos y pies y ahora comerás tierra toda tu vida perdió hasta lo que tiene increíble segundo ejemplo otro ejemplo que dijo Yosef Jaime envidió a su hermano y quiso heredar toda la tierra finalmente perdió todo también se murió y también cual fue la que será Nava Natie Várez ahora vas a estar ¿cómo se dice esto? Errante Errante tierra en tierra no vas a tener estabilidad tanto querías la tierra no vas a tener ni lo que tienes vas a poder estar tranquilo vas a estar todo el tiempo moviéndote del lugar Coraj ¿se acuerdan de Coraj? ¿por qué se llamaba Coraj? Hacía muchos corajes ¿no? Coraj buenos corajes le dio coraje Moshe y Aarón agarran los mejores puestos el Ixafán de los días le daban el presidente ya me toca a mí hizo ahí todo un jesbón que cuenta la Toraj que él decía ya me toca a mí ¿cuál fue su final? ¿tú quieres ser? decía lo ajeno que Dios fue el que dijo los puestos quien merece cada puesto tú mereces lo ajeno no nada más que no te lo dieron se lo tragó la tierra a él y a todas todas las personas que se unieron a esta discusión contra Moshe y Aarón no ganas nada no ganas nada solamente para decir un machal sobre esto que la persona no gana nada cuenta en su libro Alijot Muzar en la página de 903 trae que había un zorro que de lejos vio un viñedo sería sabroso quería entrar el problema estaba acercado en todos lados tenía puros no había manera de entrar nomás yo que había un una pequeña pequeño hoyito ahí en una pared dijo por ahí no voy a meter pero el problema es que el zorro estaba muy muy gordito no había manera quería entrar estaba viendo las uvas no podía entrar que hizo no voy a comer tres días de esta manera que va a pasar va a adelgazar de esta manera va a poder entrar y así fue tres días ayunó hizo los ayunos ayunó y pudo entrar ya entrando disfrutó comió se sació viajalta de sabata uberasta si uberasta pero hay muchos que dicen entran a un restaurante viajalta de sabata uberasta si quiere escapar él ya comió ya se sacó ya todo ahora le dio miedo ya va a llegar el tiempo de la cosecha el dueño lo vaya a ver ahí lo vaya a matar ya quería uberasta ya se quería escapar ahora ahorita el problema cuál era y ya está gordito ya está gordito comió masha'allah entonces gran manera de salir que tiene que hacer ahorita otra vez dieta dijo tres días no voy a comer nada otra vez bajó de peso y pudo salir al salir se sube a una montañita y ve de lejos el viñedo y le dice viñedo viñedo eres tan rico pero no te pude disfrutar o de cierto y tanto no te pude disfrutar como entré salí entré delgado y salí delgado ese es un margen momento que traen sobre la envidia la gente envidiosa tiene lo ajeno cree que con eso va a disfrutar y finalmente se queda igual hasta lo hasta feo hasta lo que tenía ya lo pierde por eso aprendamos de esta clase ser salvia y estar contento con lo que tenemos en el milagro ajeno para terminar tengan mucho cuidado futuras madres de familia señoras señores cuando tengan hijos está escrito que el nombre influye en la suerte del niño y en la vida del muchacho dicen los Abraham tienen que hacer favores los Shalomó tienen que ser muy inteligentes los Yosef tienen que ser muy guapos un poco lo que dice dice la Torah paseaje de la ropa para terminar las mujeres se asomaban para ver a Yosef lo veían y se emocionaban por lo general las mujeres no tienen deseo de ver a los hombres pero en esta ocasión fue diferente era tan precioso Yosef que las mujeres lo veían y lo deseaban era un caso increíble dice la Torah había una señora que era la esposa de Potifar era bellísima y estaba totalmente perdidamente enamorada de Yosef a Zadik todos los días quería convencer diariamente a Yosef a Zadik de que esté con ella todos los días le hablaba tres veces al día se cambiaban las ropas las mejores ropas una mujer importante de Acurnia y le decía ya ven observa Yosef decía yo no puedo disfrutar lo ajeno le puse una cuellera me vas a ver no te gusto yo no puedo disfrutar lo ajeno le dijo a ella si no me ves te voy a meter a la cárcel dijo Hashem matira su niño Hashem libera a los presos te voy a quitar los ojos Hashem poquea jervin Hashem abre los ojos a los cielos te voy a dar mil monedas de plata dice Radnalo él le explicaré que ese prismó escúchame mil monedas para que estés conmigo yo no puedo desearlo ajeno tú eres casada y no puedo verte ni desearlo ajeno no quiso disfrutar de una mujer ajena no quiso desearla ni siquiera la veía al final de cuentas este hombre que nunca deseó al ajeno está escrito sobre así como él no quiso verlo ajeno ningún ojo ajeno lo pudo dañar a él dice alguien que no ve lo ajeno que no desea lo ajeno que no quiere dañar a nadie ajeno esta esposa a potifar nadie lo puede dañar a él la única persona en toda la Torah que no le recaeó Aynará se llama Yosef Al-Zatí no le pudo caer Aynará aquellas personas que tienen miedo de Aynará existen 93% de las muertes son Aynará pero uno que tiene Ayn-Tobá que desea lo mejor a las personas que no desea lo ajeno esa persona va a ser una torfadora el único gobernante 80 años en el poder se llamó Yosef Al-Zatí tenía las mejores ropas oye tiene la mejor palabra envidiar nunca se lo envida a nadie las mejores joyas los mejores coches al final de cuentas no le cae Aynará sobre él porque no desea lo ajeno dice que sepas ningún ojo malo lo puede dañar aquella persona que tiene Ayn-Tobá que no desea lo ajeno dice quien se llama que tiene Ayn-Tobá el que esté a samear el ajeno ya estoy feliz con lo que tengo esa cara de pizón te hago una pregunta si te doy mil millones de dólares mil millones por cambiar esa cara lo aceptas para nada no lo aceptas déjame pensar que sepas que muchas veces que tú envidias el otro te envidia que no envidiemos a nadie que estemos contentos con nuestra parte que digamos gracias a Sheba por esta preciosa vida por esta preciosa familia que tengo por esta vida tan maravillosa la voy a disfrutar no envidio a nadie y le deseo el bien a todos preguntas imagínate que no se vea una persona con una camioneta así Lamborghini Urus modelo así wow y la verdad la veo a mi amigo le digo oye felicidades por tu nueva camioneta que la uses con verajada que tengas así todo ya y en realidad si tengo ese deseo pero o sea ese deseo bueno para nosotros a lo mejor a los 10 días digo yo también me la quiero comprar y me la compro ¿es envidia buena o es envidia mala? dijimos al principio que es muy bueno desear pero no que le quiten al otro es parte de que quiero superarme en mi vida es parte de mi alegría aunque no tenga el otro no importa cuando tú eres un carro bonito o yo quisiera poder trabajar honestamente poder luchar para comprar un coche no el de él el día que Dios se lo vende se lo cuide un coche desescribió pero luego tú me prestas la tuya ni me la prestas claro hay una envidia que si es positiva y que si se permite en la Torah envidia de un compañero que estudia Torah uno puede envidiarlo por la Torah que tiene que adquirió perdón yo me estoy en la primera semana como se decía nos va a decir dice que Rajé tuvo envidia de su hermana Lea envidia de que sabemos que Lea tuvo hijos podía tener hijos Rajé no entonces dice tuvo envidia de ella envidia del abuelo o de la mala mala sería oye porque ella si tiene hijos yo no no dice los hajamín Rajé lo trae Kinabe Maasea Tomín tuvo envidia de la buena seguramente lo que tuvo hijos fue por sus buenas acciones yo tengo que ser igual tengo que empezar a mejorar a ser más de Juyota que también a mí cuando Lea me mande hijos eso es envidia de la buena ahora este odio gratis como se dice en el eso entra en envidia odio gratis claro odio gratis por esa razón estamos esperando estamos en salud por odio gratis por odio gratis se destruyó el beta militar todo fue por Diosel Diosel dice que tuvo envidia sus hermanos lo odiaron a raíz de eso lo enviaron lo envidiaron todo es de la misma familia hermanos preciosos para acabar cuando yo tenía 12 años como les dije anteriormente yo estaba satisfecho con mi persona yo tenía poco pelo y la gente y la gente me gritaba a los 12 años pelón y yo que les decía de aquí a 100 años todos seremos pelones y me cantaban tú amigo tú pobre pobre caro poco pelo pero bien peinado y me llegaron a decir algún día que feo eres feo pero pintoresco encuentras el lado amable para ti mismo quiérete a ti mismo amate a ti mismo porque yo decía pues muy pelón muy pelón pero estoy más guapo que tú compa pues cada uno que se tire buena onda a sí mismo quería mira yo estoy chaparro pero pues en los 5 pagan bien cada persona que busque en sí mismo tirarse buena onda trátense bien a sí mismos y de esa manera si te tratas bien vas a decir un comentario lo que yo tengo es lo mejor lo que yo soy es lo mejor a mí me decían borracho de joven y yo le decía los borrachos se me quita mañana pero los fiel se me quita mañana así salgo al menos ya yo no 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 no